Hola gente, gracias de nuevo por estar acá Hoy estoy haciendo este video caminando por las calles del Congreso de la Nación Una zona muy movida por donde siempre he querido caminar con la cámara Y bueno, hoy me vine con Germán Vamos a caminar y vamos a hacer fotografías de lo que se nos atraviese Pero sobre todo el edificio, tratando de mezclar la gente, sus alrededores, sus elementos Con esta maravillosa estructura que vale la pena caminar Les invito a que vean el video Por favor, suscríbanse si no están suscritos Y bueno, comencemos Antes también de seguir, les voy a decir que estoy con la Sony A73 Y esta vez me trae un lente más amplio Estoy con el 20mm 1.8 Sony G Que de verdad es muy luminoso Los traje porque es muy amplio Y para fotografiar todo el Congreso El edificio es muy ancho Ocupa toda una cuadra Vale la pena venirse con un lente Que pueda tomar toda la estima Y también me acompañar este con el 10mm No los traje para acá Y ya está Los traje para la web Especial como el 20mm No los traje para la la atención Y ya está No los traje para pasar Especial que haya Y ya está No los traje para hacer Trabajando ¡Suscríbete! 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 Nunca había visto las puertas del Congreso, ni siquiera sabía que estaban acá. Me aventuré a entrar y aquí me perdí una foto muy buena por no tenerlo suficientemente abierto. Me quedé con las ganas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el Congreso de la Ciudad y obviamente es una zona muy política, así que siempre van a conseguir seguramente grupos protestando por algún motivo. Este grupo que está acá hoy es de Jujuy, una ciudad del norte de Argentina que recientemente tuvo muchas protestas. Así que bueno, voy a tratar de acercarme a ver si las puedo hacer alguna fotografía. Bueno, al fin tengo unas fotografías del Congreso limpias, sin nada al frente, en dos versiones, una en color y una en blanco y negro. Las tengo aquí disponibles. Si alguna vez quisieran una fotografía del Congreso, ya saben dónde la pueden conseguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está todo? ¿Cómo va la protesta? ¡Muy bien! ¿Va bien? ¿De dónde? Yo de Venezuela. ¡Venezuela! ¡Vamos, vamos! ¡El grande de Venezuela! ¡Vamos, vamos! Lindo Jujuy, conocí Jujuy, es muy lindo. Bello, bello. Sí, ya le hice. Aquí estoy haciendo un video. Gracias. Mucho éxito. Allá también, mira. Yo quiero hacerte una con el Congreso detrás. Así que... ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¿Cómo? ¡Pasame la huipala! ¿Qué? ¿La bandera? Sí. Pónganse las dos. No, no. ¿Tú sola? Muchas gracias. ¿Cómo se llama el movimiento? Movimiento... No, nada. Son ustedes independientes, espontáneos, que vinieron a pedir. Convocados. Muy bien. Convocados. Sí. Muy bien. Genial. Muchas gracias a todos. Mucho éxito. Cuídense mucho, ¿ok? Vayan con tres o con un poquito. Ven, pues. ¿Listos? Va a abajo, va a abajo. Voy. Entra, la lista, la lista. Va a abajo, va a abajo. Vamos listos. Vamos listos, gracias. Cuídense mucho. Éxito. ¿Cuántas de la botita? 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 Ya, todo bien. Déjame grabar, apretodo de momento. Pero a mí que me pases... ¿Cuántas de la botita? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Pregunto de una vez dónde está. No apaga la cámara, obviamente. Gracias. Vamos a cruzar a aquel lado y cruzamos por allá, pegadito a la vereda del congreso. ¿Algo? Yo creo que sí cargo algo. Vamos a cruzar. 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 ¿De dónde está? ¿Venezolano? ¿De qué parte? Yo. De Ciudad Ojeda. Okay. Ok. Bueno, suerte, viejo. Cuidado. No, 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 no. Levanta la cámara. Voy. No, no, no. El Espíritu Santo Ya en este punto le dimos la vuelta completa al edificio Me quedé hacerle una toma a la parte trasera del edificio Porque es muy bonita, miren acá Y les dejo estas fotografías disponibles Si les interesa imprimirlas Si las quieren tener para regalarla Me pueden escribir Y les dejo un link para que las descarguen Esta es la esquina en la cuadra trasera que hay una taberna muy bonita Provoca meterse aquí y tomarse una cerveza para terminar el recorrido Bueno, los dejo, un abrazo Cuídense mucho y por favor ya saben Suscríbanse, denle like Compartan este video para que otra gente pueda ver Lo maravilloso que es esta ciudad de Buenos Aires Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!